Hacemos contacto directamente con Charleston, allí está el corresponsal del periódico El Mundo, Pablo Pardo, está cubriendo esta noticia que llenó de luto a cantidad de hogares en esta población de Carolina del Sur. Ya ha sido detenido este sujeto, lo saludamos, Pablo, buenos días. Pablo. Sí. Sí, Pablo, buenos días. Pablo, buenos días, nos escucha. Sí, sí, yo perfectamente. Perfecto. Pablo, usted se encuentra allí en Charleston, me imagino que la situación de luto que vive esta pequeña población y la tristeza es enorme. ¿Qué se conoce? ¿Cuáles son los últimos detalles sobre la captura de este sujeto y lo que hay alrededor? ¿Cuál es el ambiente que se vive allí? Por ahora se sabe poco, por ahora va a haber que esperar a lo largo del día que lleguen nuevas noticias. Prácticamente sabemos lo que sabíamos anoche, es decir, Ruth, que es su nombre. Bueno, está en la comisaría o está en la cárcel aquí en Charleston, no se sabe exactamente qué motivos, aunque bueno, los motivos parecen bastante claros. Y en general, digamos que en la ciudad existe un ambiente bastante de shock, vamos, digamos, esto es algo que absolutamente nadie se esperaba. Pero también es cierto que esto, mucha gente, sobre todo afroamericanos, cree que ha puesto de manifiesto un sustrato, digamos, del racismo que queda en la ciudad mucho más de lo que se piensa. Pablo, esta es una ciudad, contémosle a los oyentes cuál es el ambiente de esta ciudad, es un pueblo pequeño. Ayer el presidente Obama decía que este es un pueblo que tiene mucha importancia para los Estados Unidos, porque se edificaron allí iglesias y se construyeron sociedades que estaban en su momento contribuyendo a acabar con la esclavitud. ¿Cómo son estas poblaciones allí en Carolina del Sur? Bueno, digamos que esto es un poco geográfico y culturalmente, digamos que es parte de esta zona del sur atlántico de Estados Unidos, pues que prácticamente empieza en Jacksonville, en Florida, ¿no? Aunque, digamos, aquí Charleston es una ciudad diferente de Jacksonville, es una ciudad colonial, un poco al estilo de Sabana, pero bastante más grande que Sabana. Y sí, es una ciudad que ha jugado un papel muy importante en la historia de Estados Unidos para lo bueno y para lo malo. Este fue el mayor puerto de entrada de esclavos. También fue el principal puerto dentro del cual se llevaba el tráfico de esclavos interno en Estados Unidos, que fue muy intenso. Pero sí también es cierto que después, o incluso en aquella época, digamos ya en torno a 1816, yo creo, se funda la primera iglesia. Bueno, se funda exactamente esta iglesia, la iglesia de Emmanuel, que ha sido atacada ahora, aunque en aquel momento no se llamaba de Emmanuel. Y es una iglesia para los afroamericanos libertos, o los que habían sido liberados, y también para los esclavos. Esta iglesia tiene una historia bastante increíble, en el sentido de que Nadanos Abril fue sacada dos veces, acusada de servir de foco para rebeliones, esclavos. Después, uno de sus fundadores precisamente fue ahorcado, era un ex esclavo, un antiguo esclavo, que se acusó de estar llevando a cabo una rebelión. Después le prendieron fuego, ardió entera. Es decir, es en gran medida la historia de la raza negra en Estados Unidos, una historia bastante dura. Pablo, una de las cosas que está llamando la atención es que, dada la intensidad de este masacre, la población como que está un poco tranquila. O sea, no ha habido manifestaciones, no ha habido disturbios. ¿A qué se atribuye eso? Sí, a mí me ha llamado mucha atención. Yo pensaba que esta noche iba a haber disturbios, manifestaciones, sobre todo porque cuando se habla con la gente aquí en Charleston, y cuando se habla con los afroamericanos, sí que hay tensión racial. Muchos, por ejemplo, dicen que la policía trató de encubrir a la asesino. Yo creo que no hay ninguna prueba que sostenga esa teoría. Es decir, es como cuando dicen que en Nueva Orleans, por el huracán Katrina, dinamitaron los muros de contención. Pero sí que digamos que hay una tensión subyacente considerable. Sin embargo, no ha habido absolutamente ningún tipo de protesta, o al menos que yo sepa, y que haya sido registrada por medios de comunicación locales, yo tampoco he visto nada. Por ejemplo, anoche hubo un par de vigilias en iglesias. Yo estuve allí. Fueron casi vigilias un poco joviales, digamos. La gente empezó a cantar espirituales negros, etc. Sí se veía, por ejemplo, muchos más negros que blancos en las vigilias de ayer. Pero bueno, digamos que sí, es bastante sorprendente, después de lo que hemos visto en Ferguson, donde tú estuviste, en Baltimore, en otros muchos sitios. Entonces, es bastante sorprendente que ahora mismo no esté pasando nada. Pablo, finalmente, y agradeciéndole mucho su colaboración informativa esta mañana, ¿cuándo se van a realizar los sepelios de todas las víctimas? Tenemos entendido que podría ser el día de mañana o durante el fin de semana. ¿Ya se conoce algo? Yo he oído qué van a ser mañana, pero precisamente es una de las cosas de las que tengo que enterarme, porque ahora mismo, que yo sepa, no hay, digamos, no hay fecha o no hay momento para los sepelios. Tampoco está completamente claro si van a ser, digamos, todos juntos o si va a haber, bueno, claro, uno por su lado o si va a haber, por ejemplo, pues familias que lo hagan juntos y familias que no. Bueno, en principio, yo pienso que será mañana, pero esta es una suposición que, bueno, como muchas cosas que digo, no os lo toméis demasiado en serio. Muchísimas gracias. Somos periodistas y todos sabemos que la actualidad cambia antes de que uno termina de comentarla. Cambia más que el clima, sí, señor. Pues Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo en Estados Unidos, le agradecemos mucho por estar con nosotros esta mañana desde Charleston, donde el ambiente es de luto, donde la gente lamenta esa gran tragedia. Muchas gracias y buen día, Pablo. Muchas gracias. Ocho, Ángel, desde Charleston, él es el conductor del programa Al Día de Radio El Sol, en la 980 AM, en la ciudad de Charleston, allí donde ocurrió esta masacre lamentable. Edgar, buenos días. Muy buenos días a usted y a toda su audiencia de Miami Despierta. Efectivamente, nos encontramos aquí en el área de Charleston. Estuve escuchando algunos de los informes que ustedes produjeron esta mañana desde la ciudad también. Y quisiera solamente complementar con algunos datos que se escaparon los entrevistados de esta mañana. Por ejemplo, el caso de que en el día de ayer este señor, Dylan Roof, no peleó su extradición, donde hubiera peleado la extradición, habría tenido que por lo menos demorarse un mes el proceso. Los abogados de la defensa que le fueron asignados de oficio tomaron la decisión de aconsejarle que no peleara la extradición y por eso se encontró en menos de 24 horas de regreso en Carolina del Sur, luego de abordar un vuelo bimotor que voló 15 minutos entre la población de Shelby y Charleston, uno de los aeropuertos aledaños que queda en el área de Jones Island y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Charleston, a la cárcel del condado, donde se dice que permanecerá por el resto de sus días. Me sorprende, Edgar, que este sujeto haya sido, tal vez por las razones que corresponden a la formulación de cargos, esté allí, pero seguramente es de prever que su juicio sea trasladado a otra ciudad por la alta influencia que un crimen de estos tiene dentro de una comunidad y para la escogencia de un jurado y todo lo que tiene que ver con el proceso judicial. Lo que más se acostumbra es mover a estos reos y trasladarlos a una ciudad donde se les garantice un proceso justo. ¿Se sabe algo ya sobre la permanencia de este sujeto y su aparición en corte? Todavía no, pero yo le volvería un paso porque en condiciones normales esto sería lo lógico. Los detenidos en Boston así lo buscaron y no lograron que el juicio fuera movido. Y una de las cosas interesantes aquí en Carolina del Sur es que tal vez usted recuerde que frente al Capitolio de Carolina del Sur hay un monumento a los soldados y todavía está ondeando allí la bandera confederada, una bandera que es supremamente divisiva. Y aquí en la alcaldía de Charleston todavía esa bandera ondea. En el día de ayer la gobernadora Nikki Haley solicitó que la bandera se bajara a media hasta después del mediodía. Lo que para algunas personas produce un mensaje confuso. Después del mediodía porque cogieron a este muchacho Dylan Rowe que es blanco o como un símbolo para continuar demostrando la opresión a los esclavos por parte de los blancos. Esta postura de la gobernadora Nikki Haley fue gestionada esta mañana en CES This Morning cuando una de las conductoras le hace específicamente la pregunta que estoy relatando en este momento. Como usted comprende no es una situación normal. Precisamente esa es que mi pregunta iba en ese sentido. O sea la historia de la bandera pues que se está hablando toda esta mañana. Porque usted cree que no han bajado la bandera ni siquiera media hasta. O sea que es lo que impide. ¿Es esto un hecho meramente racista? ¿Es un hecho de que a nadie le interesa? ¿Están propositadamente tratando de mandar un mensaje que es profundamente divisivo o sencillamente es que a nadie le importa? Yo creo que realmente aquí ha habido una batalla bastante dura y en todas las elecciones de gobernadores que se han dado últimamente esta batalla se ha repetido por quitar la bandera cuando llega algún candidato demócrata siempre solicita que se baje la bandera. Sin embargo la mayoría republicana ha logrado mantenerla desde 1865 ondeando en el Capitolio y este debate en el día de hoy es supremamente claro. Sí, la bandera sigue ondeando, no se bajó y las preguntas a la gobernadora fueron supremamente fuertes porque se cree que los supremacistas blancos, porque la otra pregunta ya entra en el terreno, todas las especulaciones tienen que ver con quién adoctrinó a este muchacho. Este muchacho aparece en su página de internet luciendo una chaqueta donde está defendiendo las posturas supremacistas blancas en la chaqueta, las banderas de Rhodesia y Suráfrica en su chaqueta que son símbolos de la Pajaet. Déjeme preguntarle algo Edgar en relación con todo lo que se ha conocido alrededor de este caso. Mire, es sorprendente la revelación de la policía que indica que apenas un mes o unos días después de que cumple años este sujeto que además ya tenía cargos y ya tenía antecedentes policiales por posesión de drogas, su padre le regala un arma calibre .45. ¿Qué responsabilidad le cabe al padre de ese muchacho en todo esto? ¿Y la comunidad cómo toma todo esto? ¿Se ha podido hablar con la familia de él? Hasta el momento lo único que ha salido a hablar algo ha sido un tío de la víctima que dice que dicen fue la misma persona que junto con un compañero de escuela reportaron que este era el muchacho que estaba involucrado en los asesinatos. Este tío no ha querido aparecer frente a los medios de comunicación pero habló fuera de cámara y dice que en la familia hay este tipo de antecedentes de portar armas. Acá en Carolina del Sur es supremamente fácil comprar armas. Yo vivo en el área de North Charleston, que es a unos 6 o 7 millas de donde ocurrió el incidente y acá hay una tienda de venta de armas que usted imagínese la mitad de un Walmart de estos donde están vendiendo electrónicos llenos de armas y usted lo único que necesita es mostrar que usted es ciudadano y no hay periodo de espera aquí en Carolina del Sur para comprar un arma ni para comprar municiones, ni para comprar ningún tipo de armamento. Ese experimento por pura casualidad lo hicimos hace menos de 45 días con mi esposa y no crea que a uno le preocupa porque son las salvas que están en la calle y la falta de educación de la gente, de cómo utilizarlas las que producen este tipo de incidentes. Precisamente Edgar, el presidente Obama dijo en su discurso el día de ayer cuando se manifestó totalmente en contra de este tema que este tipo de tragedias plantean la necesidad de revisar nuevamente el acceso a las armas en Estados Unidos pero hay localidades y hay sitios en especial como en Texas por ejemplo si ustedes recuerdan oyentes y Edgar seguramente que usted lo tiene presente se aprobó en Texas el permiso para que la gente porte armas de manera visible o sea que ande como en el antiguo oeste con la cartuchera y con el revólver por fuera o sea estamos, esto es un retroceso definitivamente Edgar Correcto, aquí en Carolina del Sur lo que ocurre en Texas no ocurre pero si usted se adentra un poco, este es un territorio que como usted lo mencionaba son pequeñas poblaciones pero estamos bastante rodeados de naturaleza la casa es permitida aquí en Carolina del Sur y usted encuentra a esta gente descargando sus rifles dentro de estos pequeños carros de cuatro ruedas, que son como cuatrimotos que se colocan y se van dentro de los bosques cazando y los ve con tres o con cuatro armas con miras telescópicas y estas personas son las que van a proveerse de municiones en muchos de los sitios que aquí, cerca donde yo vivo por lo menos hay tres sitios solo que este que le estoy haciendo mención es supremamente grande y fuera de proporción y usted puede conseguir todo tipo de armamento y mire, vi mini usis, vi cargadores, arcos con todo tipo de puntas para disparar o sea, mientras no haya un control de armas como lo dice el presidente va a ser supremamente difícil que este tipo de incidentes vayan a parar en los Estados Unidos Edgar Ángel, conductor del programa Al Día programa de radio El Sol en la 980 AM en Charleston muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de Miami Despierta muy amable, muy amable por haberme tenido en cuenta muchas gracias por su programa muy buen día, 8 de la mañana, 50 minutos